Bienvenidos a este especial Agustín de Coruña, un fraile con olor a santidad. Hola Viviana. Hola Daniel, quizá no le suene muy familiar el nombre de este fraile, sin embargo al conocer un poco su vida nos daremos cuenta que es un nombre de Dios con verdadero olor a santidad. ¿Y quién era Agustín de Coruña? Veamos el informe. Este fraile agustino con olor a santidad nació en Coruña de los Condes, en España en 1508. Al hacerse religioso tuvo el privilegio de compartir con grandes hombres que han llegado a los altares como lo son Santo Tomás de Villanueva, San Alonso de Orozco e incluso San Ignacio de Loyola. Corrió el año 1533 cuando su superior decidió enviar a México al primer grupo de misioneros agustinos, eligiendo a siete frailes súper comprometidos y bien preparados. Entre ellos estaba Agustín de Coruña. Después de estar varios años en México pasó a Colombia y llegó a Popayán. En 1564 partió a España para solicitar al rey y al Consejo de Indias un mejor tratamiento para los indígenas. Poco después le fue notificado su nombramiento como obispo de la diócesis de Popayán en Nueva Granada, Colombia. Fue consagrado obispo en la iglesia del convento de San Felipe de Real en Madrid y en octubre de 1565 emprendió el viaje a Nueva Granada, tomando posesión de su diócesis el 3 de marzo del siguiente año, donde fue su segundo obispo. Fue un fraile pobre, sencillo y gran defensor de los indígenas, por lo que le tocó afrontar varias veces el destierro. Fundó el monasterio de la Encarnación, que fue el primer centro de enseñanza para mujeres que hubo en Colombia. Fundó el convento de San Agustín en Popayán. Fray Agustín de Coruña falleció en esta misma ciudad el 25 de noviembre de 1589. Daniel, qué interesante la vida de este fraile misionero Agustín de Coruña. Viviana, pero más interesante aún es que este estilo de vida consagrado a su pueblo está a punto de llevarlo a los altares. Y tenemos con nosotros al padre Fray Andrés Gómez, miembro de la Comisión en Colombia que difunde la causa Agustín de Coruña. Padre Andrés, ¿qué aspectos se resaltan de la vida de este fraile Agustín y que lo podrían llevar a los altares? Hola Daniel, Viviana, les cuento que cuatro fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta para iniciar o dar apertura a la causa de canonización de Fray Agustín de Coruña. El primero de ellos es su ser misionero. Él durante 30 años ejerció esa labor pastoral en México, en los territorios de Tlapa y Chilapa. Allí con un total desprendimiento, total generosidad, con esa claridad de la misión que se le había encomendado, pues se entregó completamente a la labor evangelizadora, a la propagación del Evangelio y de la causa del reino. El segundo aspecto es su vocación como pastor. Sabemos que fue nombrado obispo de Popayán, el segundo de esta diócesis, hacia 1561 y hasta 1589, por más de 25 años, ejerció allí su labor pastoral de una manera abnegada, desinteresada, desprendida, con total humildad, siempre pensando en las ovejas que el Señor le puso en sus manos, que eran las diferentes etnias o comunidades indígenas. El tercer aspecto es su defensa incansable de los indígenas. Sabemos que fue un pastor, un obispo, un religioso completamente entregado a estas personas que el Señor le puso en sus manos, indígenas que muchas veces eran maltratados y a quienes se les violaban sus derechos. Y finalmente, su fama de santidad. Por más de 180 años después de que él murió, según los testimonios documentales, él fue, se le resaltó su fama de santidad, su pobreza, su humildad, su abnegación, su desprendimiento. Más que pensar en bienes materiales o económicos, siempre pensó en la salvación de las almas. Y claro, esas virtudes están entre los aspectos que se requieren para que una persona sea declarada santa. Agustín de Coruña fue, además, el segundo obispo de Popayán. Allí dejó una gran huella. La devoción hacia él es inmensa. Así lo afirma Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Los fieles del arquidiócesis de Popayán en el Cauca recuerdan que la historia de Popayán se ha forjado a través de grandes misioneros que le han dado el oriente, que le han mostrado el camino, que los han llevado con la luz del Evangelio, que los han acompañado. Estamos hablando de Agustín de Coruña y el pueblo del Cauca lo conoce bien. Obispo que trabajó incansablemente cuando la diócesis de Popayán era extensa. Todo lo que es Nariño, todo lo que es el Cauca, todo lo que es el Valle del Cauca, el eje cafetero, él fue caminando y sembrando la semilla. Allá en Popayán recuerdan a Agustín de Coruña como un misionero en la época de la evangelización inicial, un gran misionero que nos estimula a nosotros a seguir trabajando en la misión de la Iglesia. Y Monseñor también hace referencia a una de las tareas que marcó la misión de Agustín de Coruña y que hoy inspira a la Iglesia. Quiero recordar solamente una característica muy importante, tal vez la más importante del gran misionero obispo de Popayán, Agustín de la Coruña. Se dedicó a defender a los indígenas. Fue el gran defensor de los indígenas en el Cauca y por eso es muy importante que hoy cuando el Papa Francisco nos está hablando de cuidar a los pueblos indígenas de la Amazonía y de todas las partes del mundo, pensemos en que estos grandes misioneros nos inspiran en el amor a los pueblos indígenas, en su búsqueda de progreso integral. Acompañar a los indígenas es prolongar la misión de grandes misioneros como Agustín de la Coruña. Sin duda alguna Agustín de Coruña dejó huellas de santidad, pero ¿qué pasos son necesarios para que una persona sea declarada santa? En primer lugar, alguien empieza siendo siervo de Dios o declarado siervo de Dios. Es decir, que se le aprueba de alguna manera el proceso o se le abre la causa de beatificación y canonización. El segundo paso es ser declarado venerable. Cuando se declara a una persona, un fiel cristiano, laico, perdone, católico, como venerable, significa que se le reconoce la vivencia en forma heroína de las virtudes teologales y cardinales. Después vendría el paso de la beatificación, para lo cual se necesita un milagro que el Señor conceda por intercesión del venerable o del siervo de Dios, del cual se le está adelantando la causa. Y finalmente vendría el último paso que es la canonización. Sería también la consecución de otro milagro más, aparte del de la beatificación, para que pueda ya ser elevado a la gloria de los altares. Y finalmente, Padre Andrés, ¿cómo se le puede rendir culto en este momento? El culto que podríamos darle a nuestro hermano, Fray Agustín de Coruña, es un culto o una devoción privada. No podemos erigir capillas bajo su título o bajo su patrocinio, ni recordarlo como un santo porque está en ese proceso, pero todavía no ha sido declarado como tal. Entonces, estamos en este momento pidiéndole a muchas personas que nos ayuden para que a través de sus oraciones, divulgando toda esta información, empecemos a invocarlo desde nuestra oración particular, desde nuestra devoción personal, pidiéndole al Señor para que por medio de Él nos conceda algún favor o alguna gracia particular. Hasta aquí este especial sobre Agustín de Coruña, un Frayle con olor a santidad. Si este video les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Y los dejamos con la oración para pedir su canonización. Dios Todopoderoso, que concediste a Fray Agustín una inteligencia capaz de adquirir ciencia abundante y de utilizarla con humildad. Le damos gracias por haber dispuesto que Él fuera el segundo obispo de la diócesis de Popayán y hubiera entregado todo su ser al servicio de los fieles para hacerles conocer y amar tu reino. Te rogamos nos ayudes a imitar su fe, su desvelo por los humildes y su inmensa capacidad de sacrificio, y nos concedas que muy pronto sea reconocida su heroica santidad, con la gloria de la canonización. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.